El municipio de Maipú firmó un convenio con un hotel para alojamiento de estudiantes. La Secretaria de Cultura y Educación Marina Golé, junto a la representante legal de Hotel Reinas, nos comentan acerca del mismo. Bueno, en esta mañana estamos con la visita de los dueños de la firma Hotel Reinas. La nueva propuesta que tiene la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo para nuestros estudiantes, para poder brindar a la comunidad el servicio de alojamiento para todos aquellos estudiantes que van y que requieren la beca con los requisitos que la misma tiene en la Secretaría de Cultura, donde, bueno, se los recibirá, se les explicará. Pero todos aquellos que pueden o deseen acceder a una vivienda, este año vamos a tener la posibilidad del contrato que hemos realizado con el municipio, con el Hotel Reinas, donde, bueno, quien es la propietaria, quien es parte de la firma, les va a explicar todos los requisitos y todos los beneficios que van a tener los estudiantes. Quiero por ahí contarles que a partir de este año tienen abierta la carrera de Medicina en Mar de Plata, tienen la carrera, aquellos que por ahí son abogados y quieren, bueno, hacer escribanía, también este año por única vez se abre escribanía, como toda una gran oferta también de carreras públicas. Y esto por ahí es una gran posibilidad para nuestros jóvenes, que el municipio, para todos aquellos que tienen grandes necesidades, puede alojarlos, tienen un lugar desde el 15 de marzo al 15 de diciembre para poder residir, para poder estar y con todas las comodidades que merecen, más una gran oferta que tiene la ciudad de Mar de Plata de universidades públicas. Así que, bueno, los esperamos en la oficina de la Secretaría de Cultura, donde, bueno, les explicaremos cuáles son los requisitos y las necesidades para poder suscribir a la Casa del Estudiante, que será en el Hotel Reinas. Buenos días a todos, mi nombre es Patricia Stadler, soy representante legal de la firma Reinas, hotel para estudiantes en la ciudad de Mar del Plata. El motivo de la reunión era ofrecer nuestro producto en la ciudad de Mar del Plata. Poseemos un hotel de 50 habitaciones para estudiantes, con servicios de habitaciones dobles, con somiars, con plasma, con baño privado, con calefacción central, servicio de mucama una vez por semana, desayuno, los chicos tienen su desayuno de 7.30 a 10, servicio de conserjería a las 24 horas, y además un servicio extra que es un servicio de emergencias para el hotel. Algún chico que se sienta mal o enfermo, viene el médico al hotel. Y fundamentalmente la seguridad, tenemos servicio de cámaras y la conserjería que está permanentemente las 24 horas, o sea, no hay llaves para ingresar, se lo recibe un conserje. También hay servicios extras como un quincho para festejar sus cumpleaños, tenemos una playa de estacionamiento para guardar bicicletas o motos, y todas las líneas de colectivos. Por ejemplo, la facultad de Derecho la tenemos a cuatro cuadras, o sea, los chicos van caminando. Y luego todos los servicios de micros que van al, por ejemplo, la facultad de Arquitectura o de Humanidades, que está en Peña y Funes, que están todas las líneas de micro. Pero es muy completo el servicio que brinda el hotel. Está ubicado en el barrio La Perla, exactamente Catamarca 1154, entre 11 de septiembre y Balcarce. Y bueno, los que conocen Mar del Plata, en el barrio de La Perla, en el balneario Alfonsina Storni. Es a una cuadra de Independencia, que es una avenida principal, y a cuatro cuadras de la otra avenida, que es Luro, que es una referente de todas las líneas de micros. El reglamento, básicamente, es la conducta. Por ejemplo, no pueden subir personas a la habitación, es que no sean las alojadas dentro del hotel. Por supuesto que está totalmente prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas, lo que no quita que el estudiante salga. Obviamente, son mayores de edad. Lo cierto es que una de las normas para llegar tiene que tener un límite, concretamente. O sea, cuando llegan de sus salidas, de los bares, que es pedir su llave en la conserjería y subir solito en la habitación. Me refiero a llegar en un estado, bueno, por supuesto que no admitimos ninguna permanencia de ningún tipo de estupefacientes en el hotel. Lo hablamos directamente con el municipio, o si tenemos la duda de que suceda algo dentro del hotel. Y con respecto a las ausencias, básicamente le informan al conserje. Hoy no estoy, me voy a lo de una amiga, me voy el fin de semana a lo de mis papás, pero siempre tenemos un control permanente. Nosotros hace tres años que somos hotel para estudiantes del municipio de Marchiquita y tenemos un constante, son 60 alumnos que hay y nos avisan permanentemente si no están, si se fueron a Vidal, si van al médico, si van a la amiga. O sea, los padres tienen concretamente un diálogo con nosotros. Nosotros tampoco preguntamos qué hacen de su vida, pero si no están, sabemos que están en la casa de un amigo o que no les pasó nada, no es que hace dos días que no vemos un estudiante. Y todo lo que necesiten en cuestiones de urgencia, tanto Daniel Dizarro, que es el otro titular, como cualquier integrante de la firma, estamos a disposición a un traslado de emergencia, a una clínica en emergencia. Muchas veces les ha faltado hasta dinero para venir y nosotros estamos, estamos al lado de los chicos. Los chicos van a poder ingresar a partir del 15 de marzo, en el periodo electivo 2017, hasta el 15 de diciembre. Y los papás están totalmente invitados a conocer el hotel. Siempre puedo estar yo o puede estar Daniel en el hotel para mostrar las instalaciones. Por Facebook, en la página Hotel Reinas, los papás pueden mirar también las instalaciones. Hemos dejado en el municipio gráfica, tarjetería también y una carpeta con fotos para que quien no tenga la posibilidad de conocer las instalaciones las puedan ver. La implementamos, este es el cuarto año y bueno, nuestros mejores referentes es el municipio de Mar Chiquita con quien trabajamos con estudiantes universitarios. Este va a ser el cuarto año. Queremos agregar, si quieren les dejo los teléfonos para consultar en horarios de tarde que está Daniel. Es 0223, la característica de Mar del Plata, 495-3447. Después tenemos la página de Facebook que figura como Hotel Reinas y si no, en el mail cualquier duda que tengan los papás nos pueden escribir, es hotelreinas.yahoo.com.ar o Catamarca 1154, los invitamos en algún paseo que vayan a Mar del Plata, paran, lo conocen, ven todas sus instalaciones, estamos a disposición. Muchas gracias Maipo.